Chile se enfrenta a la recesión. La actividad económica total no cayó como se temía en agosto, la variación fue nula. Pero el comercio se desplomó, la inversión va cuesta abajo. Este último trimestre del año debiera ser más duro y convertirse en la antesala de un todavía más severo 2023. Son tiempos difíciles como las nuevas generaciones nunca han vivido. En ese escenario, el gobierno anunció un presupuesto contracíclico para el año que viene, es decir, un gasto público que se agranda mientras la economía se achica. Se discute entre medio la reforma tributaria y viene la de las pensiones. Empresarios y técnicos reclaman estímulos a la inversión, el crecimiento y el empleo. Se trata del bienestar de los chilenos. Uno de esos estímulos sería el famoso TPP que se discute en el Senado y deberá votarse la próxima semana. Están en curso decisiones monumentales para problemas muy grandes. Esto es solo parte del análisis que quiero compartir contigo en el podcast.aparte que puedes escuchar en cualquier momento en tu plataforma digital favorita, en adn.cl sección podcast y también en podiumpodcast.com.